La noche de hoy alrededor de las 6.38 al norte de la ciudad de Alton se presenció un accidente fatal en donde un automóvil atropelló a un hombre de 46 años de edad, esto causándole la muerte en la intersección de la milla 9 y la Joma. El caso continúa bajo investigación, el conductor continúa prófugo, aún no se sabe qué vehículo conducía. Si usted sabe o tiene alguna información del sospechoso, favor de reportarlo.